¡Hola! Bienvenidos una vez a mi canal, yo soy Marilina Estad y estoy contenta por tenerte aquí. Bueno, hoy estoy con mi prima, ella se llama Jimena, y pues hoy vamos a ser ¿Quién conoce más a Kim? Es muy sencillo, ella hizo unas preguntas sobre ella, que me va a preguntar a mí, a ver si yo la conozco. Y yo hice unas preguntas mías que le voy a preguntar a ella, a ver si, pues ella me conoce muy bien. Vamos a ver si ella me conoce muy bien, pues vamos a empezar. Primero, ¿Cuántos novios me conoces? Dos. ¡Ya me voy a querer decir! Diga, coño. ¿Cuándo cumplo años? En abril. ¿A dónde hubiera dicho otros ideas? ¿A dónde me gustaría viajar? O sea, ¿fais? ¿En eso? ¿O en qué era él? Nada, no. No, no sé. Bueno, a mí me gustaría viajar a Estados Unidos, mi hermoso, Estados Unidos, hermoso papacito. Quedamos a Estados Unidos. Entonces vamos a comienzo a preguntar por, ¿en qué grado estoy? En... ¿Cuál es el mercado? ¿Cómo que...? No, no sé. Ya tiene las dos penitencias, ya las tiene. Sí, pues. Estoy en noveno, o sea, cuarto de secundaria. En algunas partes sí se... En algunas partes sí se dice tercer año, o sea, mi hijita. ¿Cuánto duré con mi ex? ¿Esto está que qué me acuerdo? ¿Un mes? No, ya. Ya no. Ah, pues yo pensé que duraste un mes con él. Ah, pero, pero, pero... Ah, pero es que yo estaba confundida. Y no, y no, el otro, sí, sí. Eh, sí, duré un mes. Sí, sí, está bien. Amigos, una aclaración. Cuando dije que estaba confundida era porque no me acordaba, o sea, cuántos meses había durado con mi ex. Entonces, pues sí, fue un mes. ¿Qué música mantengo escuchando que ya tengo cajora con eso? ¿Qué música mantengo escuchando? Cuando dije cajora era porque cajora para nosotros es cuando una persona, o sea, tiene tanto de oír eso, o tanta asistencia, que ya se cansa. Entonces, o sea, cuando yo le dije, ah, ya la tengo cajora. Es eso. Porque en otras partes, cajora es una grosería. Para las personas, hacia las personas, perdón. Entonces, pues, aclaración. Y voy a decir, ¿qué es bueno? Tiene. Dos vallenados. Tiene dos penitencias. Entonces, bueno, esas dos penitencias, a lo último. Tú vas a estar como, me vas a seguir mi prima. Háganle, pues. ¿Qué hacemos juntas? Juntas. ¿Qué hacemos? Uy, no. O sea, ¿qué hemos hecho? Sí. Juntas. Bueno, ¿han pasado cuántos meses de que nos conocimos? Hace cuatro meses. Cuatro meses. Cuatro meses. Hemos hecho tanto, pues. Literalmente, ya vine acá a mi casa. Vine acá a mi casa. Hacemos perecita. Hablamos. Aunque, al principio, ya venía, era como, ¿qué no? A charlar conmigo y a hacer tareas. Bueno, nada. Y, no, solamente eso. Escuchamos. ¿Qué mes cumplo año? El que mes cumplo año es febrero. Recuerda que ya está que viene. Falta como cuatro meses, pero bueno. ¿Cuántos años cumplo? Cumple 15 años. Ah. Eso es tan. Qué arco. ¿De dónde vengo? Viene de Venezuela, eh, de Venezuela. Ay, espéjate. No, es de Guyana. Es que Guyana, no. Guyana es en Brasil, ¿cierto? Pero, no. En, en, pa... No, ya, ya. No, no sé. Una penitencia, a ver. No, pero tiene que ser mínima porque dije, ¿de qué país? Pero, no, ni de dónde venía. O sea, desde la ciudad fue Cuerca. ¿Hace cuánto fue la tormenta? La tormenta... Mira, ¿hace cuánto fue la... Esa tormenta... Hace una semana y unos días. Una semana y... No. O sea, fue la semana antepasada. Ay, joder. Fue el sábado. Es que me gusta bailar a cada rato. Ah, Tuerkín, eso no hubo. Eso acabara. Y la ley, la ley. Eso no es nuevo, como que... O sea, que... Una penitencia y media y dos. Bueno, ya decidí cuál va a ser el reto de ella. Va a dar primero... Aquí. Va a gritar... Vamos, ¿vale? Va a gritar por la ventana... O sea, la ventana de mi pieza y perdón por la luz, porque... Ah, está oscuro. Blancana es mi pieza, que ama a su ex. Y voy a... ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, sí, ay. Ay, ya no le gustó la guapanela, entonces le voy a poner a tomarse un vaso de guapanela. Y se hay de malitas, como la niñita. Así, bueno, primero... Venga, vamos. ¿Cómo lo va a hacer? Venga, espere, que yo no puedo soltar rápido. ¡Pere, pere, pere, pere! A ver, pero grita, abre la ventana, abre. Pero grita, en serio. ¿Esto es en serio? ¡Ah, va bien! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! Mi amigo, si ustedes vieron, que casi me caigo. Pero está riéndome. Pero está riéndome, que casi me caigo. ¡Mena, ¿dónde estás? Aquí, no, te vas a llorar. No. Te vas a hacer algo. Ay, no, 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 así me fue. No, no. O sea, no puedo creerlo que ella me va a hacer algo malo. ¿Por qué le hice gritar? Un señor estaba ahí, pues no lo vi, pero pues... Tengo compasión, bebé. ¿Por qué me caigo? Ay, no, casi me caigo, me fui a espaldas. ¿Se me llega a hacer algo malo? ¡Mena! Bueno, entonces. La guaparela está hechita. ¿Está un poco, pues? Ah, pues no. Uno, dos, tres, ya. A ver, la veo tomándosele todavía. ¿Todo me pica? No, esto, esto va a tocar. Está muy grave. No, no la va a botar, pues. No, todavía falta. No, no. Bueno, la señorita, ya se tomó la guapa, Nelita. Qué picadita de la niña. ¿Qué? Prima, te amo. Ay, yo te amo. Te amo. Yo sé que me odio. Yo sé que en este momento me odias, pero después me vas a amar bien. Pico para las Barbies. Ahora, ¿cuál va a ser mi reto? No. No, en serio. Bueno, aquí la señorita. Que dice que... Que grita los cuatro vientos, literalmente. Que ama a mi nietos. No sé por qué. No. Es en serio. Es en serio, perfecto. No, con lo que tú me hiciste, mi hijita, me mandaste a beber agua para el acero. No me gusta. Va, tú, mía. Vaya, vaya, atague la cosa entera. No, mentira. Pero ahí usted viene. No. Bueno. Gracias a Dios, mi prima va a hacer lo que ella. Ella está pagando por lo que me hizo. No, fue cuento. La odio por hacerme lo que me hizo, la odio. No, fue mal. Pero mal que hay música. Ah, mami, es. Ay, pero que... Ay, bueno, amigos. Sabe, buen ridículo. No. Vea, ya no hay más de la pena. No, amigos. Espero que les haya gustado mucho este video. Que se hayan entretenido. Que les haya gustado, encantado. Y... Que les haya dado risa. Y, pues, mis penas. Y toda la vaina. Ella es Jimena. Yo soy Marina Nestar. Y espero que le den like. Comenten aquí abajo qué quiere que les haga de video. En el próximo. Y, pues, bye, bye. No olviden de suscribirse aquí abajito. Y le piquen en la campanita. ¿Por qué YouTube está? ¿Qué? Yo no sé. Como que no les llegué las notificaciones. Entonces, ya saben.